Buenas tardes con chupletillas ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Ya es por la tarde, sí Y bueno, estoy a medio arreglar como podéis observar La verdad es que hace un día de perros horrible Malísimo, malísimo, malísimo de la muerte Porque no para de llover desde esta noche Y ayer hacía un día digno de verano O sea que la primavera es que es loca, ya sabéis De por sí, lluvias primaverales y este tipo de cosas Así que, bueno, pues me he hecho una coleta Porque esta mañana iba con el pelo suelto Y ha aparecido a casa, así que parecía una leona Así que no es plan, no es plan, señores Y nada, estoy preparando la maletita de Martina Porque mañana tengo una reunión a Madrid En Madrid Y es bastante, bastante, bastante prontito Entonces, bueno, para no tras tocar mucho a Martina Y levantarla demasiado pronto Tener que vestirla, preparar sus cosas Llevarla a casa de mis abuelos Y luego yo, y luego yo irme a Madrid O sea, para no hacer tanto jaleo Esta noche van a pasarla con mis abuelos Así que le estoy preparando su maleta Para las que me preguntáis de dónde es la bolsita Que sois muchas porque muchas os ha gustado Y os ha enamorado esta bolsa A mí también, la verdad Es muy, muy bonita Muy versátil Y muy original Es de una mona en la ciudad Es de una página web También tiene Instagram Y si no recuerdo mal, Facebook Por si ahí lo queréis poner Pero supongo que poniéndole el buscador Una mona en la ciudad La vais a encontrar Y nada, te viene dos compartimentos Y dentro igual Hay más compartimentos Es una bolsa pañalera Que está muy bien para este tipo de ocasiones Para cuando vas al hospital O cosas así Y bueno Llevo En este neceser Pañales Cremas En fin Todas sus cositas Peine Colonia Todas las cositas de aseo de Martina Cepillo de dientes Luego Aquí llevo Una muda de por si acaso Se mancha Un body Un pijamita Me falta meterle las zapatillas De estar por casa Una Un cambiador Portátil Y bueno Llevo esta bolsa Que aquí lleva toda la comida En plan Leche Bueno leche no Pero lleva los cereales Un zumo Un fruta Unos quesitos Que a ella le gusta mucho Por si le entra el hambre Bueno Pues eso Llevo ahí unas cuantas cositas Y luego llevaremos en otra bolsita Juguetes para que no se aburra Así que cuchupletillas Me voy a vestir Que luego os tengo que contar Bastantes cositas Y no me quiero enrollar demasiado No vaya a ser que el vlog Se acabe haciendo como Muy 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 largo Así que Nada Me voy a poner manos a la obra Voy a empezar a vestirme Y todo el rollo Y nos vamos Al centro comercial Que he quedado allí con mi abuela Como hacía muy mal tiempo No podíamos llevar a Martina Al parque Así que nada Ahora nos vemos Está chispeando Así que la lleva Martina Con el plástico Hace un día horrible Como podéis ver Y con bastante aire En fin Parece que hemos cambiado De un día para otro De buen tiempo A mal tiempo Pero bueno Estas son cosas Que pasan climatológicamente Mañana vengo a por ti hija ¿Eh? Martín Te he hecho mucho dinero Hola Hola Anda, vas a hablar Venga Pero mañana vengo ¿Eh? No te acostumbres Que luego no me echas de menos Si luego no me echas de menos Si luego pasa de mí Ahora se le pasa Ahí tiene juguetes Ahí todo Y eso es tuyo Adiós abuela Te quiero ¿No me das un beso o qué? Si te entérate bien Cuando te llegues ¿Eh? Bueno cuchofletillas Pues ya he dejado A Martina con mis abuelos La verdad es que me ha dado Como mucha penita Dejarla Mucha ternura Y bueno es como si fuese Se fuese un cachito de mí Pero bueno El caso Es que antes os había dicho Que os tenía que contar algo Y os quiero poner en situación Porque al final antes No he tenido tiempo para Poder contaros nada Y bueno Y bueno el caso es Que os voy a poner en situación Nosotros queríamos contar Un vídeo O sea Nosotros queríamos hacer Tanto Jonathan como yo Un vídeo En el que Os queríamos contar esto Y seguramente Lo hagamos Por eso tampoco Voy a entrar en profundidad En muchas de las cosas Lo voy a dejar así Un poco En el aire Más que nada Porque luego sé Que muchas cuchufletillas O no ven bien el vídeo O se saltan la mitad De las cosas O ve un vídeo Y este a lo mejor Se lo saltan Y siempre me preguntan Las mismas cosas Entonces Pues para no estar repitiéndome Porque muchas veces Tengo la sensación De que me repito demasiado Y puedo ser demasiado Cansina para vosotras Pero bueno El caso Es que nosotros Teníamos pensado Buscar un hermanito Para Martina Cuando pues ella Tuviese los dos años Y medio Tres años En principio Esto no iba a ser así Es verdad Es más Ya os lo contamos En otras ocasiones Porque Bueno Al principio Pensábamos que Lo mejor Era Pues que Martina Tuviese como 6, 7, 8 años Cuando busquésemos Al próximo bebé Pero A ver Por varias razones Al final No quisimos Hacerlo de esta manera En un principio Pensábamos que A lo mejor Lo mejor para Martina Era que ella fuese Más mayorcita Para que Tener otro hermano Entonces Ya le hubiésemos dado Todas las atenciones Posibles Todas Que ella Pues ya fuese Un poquito más independiente Y todo este tipo de cosas Pero Creo que Lo mejor Tanto para Martina Como para Su hermanito Es que en realidad No se lleven Demasiado tiempo Por eso Nosotros creíamos Que pues La edad Ideal sería Entre los dos años Y medio Tres años Más o menos Por ciertas razones Básicamente Porque creo que Al tener Un margen de edad Medianamente corto Pueden tener Más complicidad Se pueden entender Se pueden entender Mejor Pueden llevarse Mejor Incluso O tener más cosas En común No se si me explico Bien Y a lo mejor Ya yo como Tengo un hermano Con el que me llevo Casi O no Con el que me llevo Más de ocho años Tal vez yo no he podido Tener esa relación Como el que tienen Muchas personas Que se llevan Un poco tiempo Con sus hermanos Y que la verdad Es que a mi Me da un poquito De envidia Porque a mi me encantaría Tener Un hermano O una hermana Que se lleve Hace poco tiempo Conmigo Y pudiese entender Ciertas situaciones Por las que paso O nos pudiésemos Ir a tal sitio Juntos Pudiésemos compartir Ciertas vivencias Que a lo mejor Pues con un hermano Pequeño No puedes hacerlas También hemos pensado Jonathan y yo Pues que a lo mejor El tener Un Bebé Dentro de poco Pues como que No sé Como que Nos haría no perder La costumbre No sé si Es la mejor forma De decirla Pero si es verdad Que si lo tienes Cuando Martina Tenga 6, 7, 8 o 9 años Pues sí que es verdad Que te puedes acomodar más Por el hecho de que Yo que sé Ya no cambias pañales Ya no Tu bebé No depende de ti Para bañarse Para darle de comer Para vestirle Para todo ese tipo De cosas Que parece que no Pero seguramente Se pierda la práctica Que luego También se recuperará Obviamente Pero no sé Creo que Al llevar un ritmo De vida más Más así De no parar Pues te ayuda ¿No? Te facilita Esto lo hemos pensado Relativamente Hace Nada Cosa De un mes O así No creo Que sea de hace más La verdad O sea Ha sido hace muy poquito Cuando hemos Pues puesto los pros Y los contras Y hemos llegado A esta conclusión Y eso que Jonathan En un principio No era tan receptivo De tener un bebé Tan pronto Era yo la que más Me hacía ilusión Pero sí que es verdad Que al fin y al cabo Por mucho que tú quieras No es cosa De solo uno Es cosa de dos Sí o sí Porque tener un hijo Es una responsabilidad Muy grande Es algo que es para Toda la vida Y que tienes que estar Muy seguros Tanto tú Como tu pareja Y yo nunca Hubiese Tenido un bebé Así que Jonathan Hubiese Estado de acuerdo Pero Bueno Pues lo hablamos Los dos pensamos Que esta era La mejor opción Y Y bueno Seguramente Muchas me preguntaréis Otras criticaréis Otras lo entenderéis No importa Lo que la gente piense Sé que para muchas Eres muy joven Diréis Tienes toda la vida Por delante Solo tienes 23 años En fin Yo lo comprendo Pero es mi vida Son mis decisiones Y en realidad Solo se vive Una vez Y Hay que hacer Lo que uno quiera En cada momento Sin pensar En Lo que va a decir Fulanito Lo que va a decir Venganito Lo que va a pensar Tu padre Lo que va a pensar Tu tío No O sea Es tu vida Y o sea Tú sabes Cuáles son tus limitaciones Cuáles son tus sueños Cuáles son Tus Tus Tú Cómo quieres vivir la vida Realmente Y eso es lo que Realmente importa Tienes que estar muy bien Establemente Con Con tu pareja O sea Tienes que conocerte muy bien Con tu pareja Porque Si ya la convivencia Te cambia Porque Antes de la convivencia Con nuestros Maridos O con nuestros Novios O con lo que sea No nos Llegamos a conocer Al 100% Yo soy de las que piensan Que nunca llegamos a conocer A una persona Al 100% Pues cuando ya tienes un hijo Que Muchas veces no puedes dormir Estás irritable Te cambia El humor Todo Pues más aún Entonces yo creo que Es muy fundamental Tener una estabilidad Emocional Y otra estabilidad Es la económica Y el no depender de nadie Que nadie te pueda echar Nada en cara Y que tú tengas tu libertad Para criar a tu hijo Bueno cuchupletillas Al lío Que al final me lia a hablar Me lia a hablar Me lia a hablar Y de verdad O sea Me he liado No me iba a extender Y me he extendido Señor Bueno espero no haberos aburrido Mucho Con esto Pero Bueno No sé Me gusta Dejar un poquito Todo medio claro Porque sé que luego Surgen muchas preguntas El caso El caso que me vuelvo a ir Es Que Ahora mismo estoy De 5 días De retrase de mi regla Ya sabéis que tengo las reglas Muy largas Y irregulares Pero No sé Hay algo en mí Que me pueda hacer pensar Que puedes Puedo estar embarazada Tampoco me quiero llevar Muchas ilusiones Porque la verdad Es que no he notado Ningún síntoma O yo no he estado Muy pendiente De si podía tener Nipo de síntomas No era como con Martina La verdad es que Este embarazo No lo íbamos a planificar Íbamos a dejarnos Llevar Y cuando surgiese Pues surgiría La verdad Así que No sé Como con Martina Fue todo más organizado Todo más Pero con esto Con este no Con este Nos queremos dejar más llevar Y cuando venga Vendrá Y San se acabó Así que no sé Qué será Si será el barato No será Si no lo es No me preocupa La verdad No pasa nada Ya será otro mes Y si lo es Pues que sea lo que Dios quiera Que yo voy a aceptar las cosas Como sean Pues lo más feliz que pueda Lo más ilusionada Y lo más Emocionada O sea Creo que la noticia De que llega un bebé al mundo Es algo precioso Y no sé Es que no sé describirlo con palabras Pero sea lo que sea De verdad Voy a estar muy muy contenta Así que nada Cuchofletillas Voy a ir a la farmacia Esta que está al lado de mi casa A comprar un test De estos que son De los Clearblue Digital Porque a mí me gusta verlo Es como que me lo creo más Si me pone embarazada No sé si no lo haremos esta noche Cuando yo ni llegue Creo que sería El momento ideal Puesto que Martina No está revoloteando por casa Podemos hacer ruido No tenemos que estar vendiendo Si la niña está durmiendo o no Y si no Bueno pues mañana Todo depende del cansancio Con el que llegue Jonathan La hora Y todo Así que Nada Cuchofletillas A ver qué es A ver Ya nos enteraremos Ya nos enteraremos Que nerviosa estoy Bueno pues ya lo he comprado Esto me hace ser como un poquito Más consciente De todo No sé Estoy muy nerviosa De verdad Muy muy nerviosa Tengo como El corazón aquí No sé De verdad O sea es una sensación Rarísima Así que nada Cuchofletillas Me voy a casa Que me quiero duchar Antes de que llegue Jonathan Y todo el rollo De verdad Bueno cuchofletillas He venido al Carrefoura Por algo de cena Haremos algo así Rapidito Porque como encima No está la peque Pues bueno Pues así aprovechamos Y nada Comentaros que como No sé todavía Si puedo estar embarazada O no Pues va a haber Ciertos alimentos Que vaya a restringir De mi dieta Por si acaso Ya yo Me pongo de alarma No vaya a ser Que por las moscas Que por las moscas